Sí, parece que es una persona muy querida, era una persona muy querida y muy respetada también. Una persona acertida, con un carácter particular, con una manera de ver las cosas un poquitito más transgresor para su generación. Y yo aprendí mucho de él. En realidad la sensación es no poder creerlo todavía. No me calza porque finalmente una persona que estaba mucha parte del año, gran parte del año quiero decir, fuera del país. Entonces como que estuviera fuera del país y no realmente que haya ocurrido algo así. Lamento mucho lo que pasó y yo era muy cercana a él y compartimos hartas cosas bonitas. Y lamento mucho por su mamá, que está muy enferma también, en la cual él dedicaba mayor parte de su tiempo y atención a ella. En shock, conmocionado, inesperado, totalmente fuera de sentido como es la muerte cuando uno está viviendo. El equipo en parte era como su familia y por eso venimos a mostrar nuestra compañía, a entregar un grano de lo que se pueda, ¿no es cierto?, de cariño, de amor. ¿Fue demasiado sorpresivo para todos ustedes también? Muy, porque además él era una persona muy sana, siempre estaba preocupado de su mamá, que su mamá era la que estaba enferma hace mucho tiempo y a él le preocupaba mucho eso, pero... Se cuidaba mucho porque había bajado 40 kilos y siempre se preocupaba de comer bien, lo que sí, el pucho ahí, el amigo, le costaba soltar el pucho. Pero en general era una persona súper sana, de hecho muy obsesivo de andar muy limpio siempre. Muchos de esos grandes amigos los forjó acá. Fue curioso, yo creo que acá en Chile pasó momentos muy importantes de su vida y que ni él seguramente se los esperaba, fíjate, muy bonito. Vine volando a darle el último adiós, un hombre que siempre fue súper cariñoso conmigo, que siempre fue cariñoso con todas las personas que lo rodeaban. A todos nos hacía sentir bastante especiales, súper generosos, súper atentos, súper humanos, súper humildes para la tremenda trayectoria que tenía. Nada, nada, nada. Fue, como tú dices, súper sorpresivo. Todos sabemos que fue a Miami por la situación de su madre y de pronto, pa, esto. No, además que el buen humor que mantenía siempre y cómo llegaba para acá y cómo se manifestaba con nosotros siempre súper contento y todo. No daba ningún atismo de, ningún atismo digo, perdón, ningún atismo de mala salud ni de nada que pudiera pensar en esto. Hemos estado juntos, hemos podido compartir estas horas con Nicol y con Sergio. Con Pueyo no hemos hablado y ahora tenemos justamente una misa como para recordar la memoria de Gustavo. Golpeado, algo consternado por lo que acaba de suceder y más unidos que nunca porque somos un gran equipo y porque nos queremos mucho y queríamos mucho a Gustavo Sánchez. Y una nueva pérdida que se une a la partida de nuestro ex productor ejecutivo, Rodrigo García. Y nada, yo creo que sacar fuerzas de flaqueza y seguir haciendo buena tele, que es lo que nos caracteriza como equipo. Muy confundido, con mucho dolor, algo tan inesperado que ha sucedido y sin ninguna razón aparente porque hasta ayer o antenoche que amigos comunes estuvieron con él, estaba perfectamente bien. Riendose, pasándolo bien, sin acusar ningún dolor de cabeza o alza de presión que acá en Chile en algún momento las tuvo. Se presume que fue un infarto, no es definitivo, pero puede ser porque su nana lo encontró en la mañana desvanecido y ya estaba lamentablemente muerto. Yo creo que lo más rescatable en su pasada por Chile en estos dos años o algo más que hemos tenido la suerte de contar con él es el inmenso cariño que la gente depositó y la confianza en Gustavo. A veces es fácil ganarse el aplauso o la admiración de la gente, pero la cercanía es una cosa que poquitos lo logran, es algo especial. Por eso hoy día estamos lamentando como si se hubiera muerto una persona que conociéramos siempre, a un hombre de la televisión, de los medios de comunicación como pocos y como amigo puedo resaltar y hacérselo con mucha base y seguridad de que es un gran, gran amigo.